El defensa mexicano Carlos Salcedo ya es de manera oficial refuerzo de Tigres luego de que la tarde de lunes firmara el contrato que lo vinculará al club felino por cuatro años. El fichaje ya estaba pactado, sin embargo tenía que pasar las pruebas médicas de rigor para anunciarlo de manera oficial. Será el martes cuando el titán se ha presentado como jugador felino ante su afición en un evento por la noche en el estadio universitario. ¡Gracias!